¿Qué tal? Muy buenos días compañeros, espero que la estén pasando bien de esta semana, pues que hay un poco menos de tráfico, ya ustedes lo notaban, y situación que también es de bastante alegría para quienes todavía nos encontramos elaborando, sin embargo, esperamos que esta situación también sea tomada en cuenta por la población salvadoreña a tener mucha precaución al momento de circular sobre las carreteras. Y sobre esto también queremos mencionarles sobre los operativos que continúa realizando la policía, en este caso de tránsito, operativos y controles vehiculares, también ante el régimen de excepción que se encuentra el país. Justamente también vamos a mostrarle a continuación las imágenes de nuestro compañero Carlos Klee, quien dio cobertura en horas de la noche parte de un control vehicular que se desarrolló en la 49 Avenida Sur, para ser específicos en dirección hacia el Boulevard de los Héroes o los centros comerciales que se encuentran sobre esa zona. En ese punto se instaló un control vehicular donde policía de tránsito estuvo verificando, no solamente que se llevaran los controles de los documentos adecuados y que tengan los documentos en reglamento, sino que también se verificó que no se portaran objetos ilícitos al interior de los vehículos, como también personas sospechosas, y sobre todo también para controlar personas si no llevaban algunos tatuajes alusivos a algún grupo de pandillas. Recordemos que ante el régimen y también ante las reformas que han sido aprobadas en las últimas semanas, también prohíbe este tipo de también mensajes por medio de los tatuajes y esto que incita también a la delincuencia. A medida que están siendo tomadas bajo el régimen de excepción, ahí usted está observando en pantalla, donde justamente policía de tránsito baja a una persona para checarle los documentos. Primeramente, si estos están en regla, si el vehículo le pertenece, si no está o no ha sido reportado como robado y que también esta persona no posea también algunos tatuajes en su cuerpo alusivos a un grupo de pandillas. Además, también para verificar que los documentos vayan en regla y que esta persona no conduzca en estado de ebriedad y que no ponga en riesgo a otras personas dentro del marco de las vacaciones de Semana Santa. Vamos a escuchar a continuación también la opinión de la población con respecto a estas medidas que continúa implementando el Estado para prevenir hechos delictivos en las carreteras. Escuchemos. Excelente, me parece una buena iniciativa para poder tener en control el tráfego. ¿Todo bien con tu revisión de vehículos? Sí, la verdad que todo muy bien, ha sido muy amable y nada más que agregar. ¿Un llamado para conductores inconscientes que andan en estado de ebriedad o con alguna otra sustancia manejando? Sí, sí, hacer un llamado ahí a conciencia que no solo pone en riesgo su vida, sino que la de los demás. Y todos tenemos a alguien en casa que nos espera. ¿Tu nombre? Bueno, ahí escuchamos parte de las declaraciones también de un conductor quien fue sometido a estas medidas que las autoridades, en este caso de la Policía Nacional Civil y también elementos de la Fuerza Armada, quienes se encuentran apoyando también a esta institución, tratan la manera de evitar de que se, bueno, de que se eviten hechos delictivos sobre las carreteras. Como les comentaba, esta situación bajo el régimen de excepción que estaría finalizando, si no me equivoco, hasta el 28 de este mes de abril, luego de ser aprobado por la Asamblea Legislativa y había sido también anunciado por el Ejecutivo. Otra medida posterior a eso también fue el hecho de cambiar reformas como el no también dejar mensajes sobre las paredes, también no hacer mensajes alusivos a grupos delincuenciales, como medida preventiva también para evitar incitar no solamente al odio, sino que también evitar incitar a la violencia y ante la situación que se encuentra el país y estas medidas que continúan implementándose. Mientras tanto, pues las autoridades anuncian que van a continuar realizando este tipo de medidas, este tipo de operativos y controles vehiculares en las carreteras del país durante el transcurso de esta semana e inclusive durante el transcurso del mes, esto para prevenir hechos delictivos y por supuesto algo muy importante también para prevenir accidentes, recordemos en el marco de las festividades de Semana Santa. Claro Dani, qué importante es esto que estabas compartiendo sobre el contexto de este control vehicular sobre la 49 Avenida Sur que estábamos escuchando, tiene que ver con medidas relacionadas a la seguridad y también nos pone en perspectiva la problemática de los accidentes de tránsito. Vamos a estar pendientes de tu próximo enlace.